Extraditan a un boliviano hasta Paraguay, investigado por narcotráfico y Valeria Durán nos informa en vivo. Adelante, por favor. Jorge Mamani fue extraditado en esta jornada hasta Paraguay, deciré, porque presuntamente él está siendo investigado y guardaba detención preventiva en la cárcel de Yacuiba por los delitos de narcotráfico. Estamos con el director de Interpol, quien nos amplía esta información. Buenas tardes, coronel. En Valeria, muy buenas tardes. Justamente en el día de hoy, en horas de la mañana, se ha procedido a realizar con la extradición pasiva del ciudadano boliviano Jorge Mamani Valerio. El mismo que guardaba detención preventiva en la cárcel del Palmar de Yacuiba, el mismo que dando el cumplimiento al auto supremo, se lo ha trasladado, se lo ha excarcelado, se lo ha trasladado hasta Santa Cruz. Y ahora en la mañana se ha entregado a los pares de la Policía Boliviana del Paraguay, también que son de Interpol, para que ya comparezca ante las autoridades judiciales de ese país y, bueno, pues se someta a la justicia paraguaya. ¿Qué se conoce de su caso, coronel? ¿Él es boliviano? ¿Dónde fue encontrado exactamente? Sí, él es un ciudadano boliviano de la ciudad de Cochabamba, el mismo que el año 2016 fue detectado traficando sustancias controladas en Paraguay y entonces la justicia de allá se determinó que lo estaba en búsqueda para poder extraditarlo hacia ese país. Bien, muchas gracias. Decir, esta es la información, este trabajo fue realizado por efectivos de Interpol en coordinación con la Policía de Paraguay.